Anoche no dejé de pensar en ti, me castigué con una foto tuya, menorcita es que tú me la pones fácil, ya ven y bájame esta calentura. A las doce de la mañana, baby, es la hora que me da con verte, me entró un deseo de ti, que no aguanto y tengo que llamarte. La calentura no la aguanto cuando me levanto, pongo el celular, mándame fotos en tu cuarto, quiero hacerte canto, hoy te quiero dar. La calentura no la aguanto cuando me levanto, hoy tengo que llamar, baby, no me hagas esperar tanto, quiero solo un canto, ya me tienes mal. Baby, déjate calentar por el OG. Estás solita en tu cuarto y tu marido ya me tienes alto, siempre está hablando mierda de mí sin saber que yo soy quien de leche te jarto. Al trabajo falto, baby, la calentura no la aguanto, le meto a las tres, a las ocho y después de las doce te busco otra vez y te falto. Baby, esto es una aventura, te prefiero a ti porque tú eres la más que me dura, voy a buscarte otra vez en la cura. Tengo que llamarte porque en verdad tiene un pool exclusivo, contigo me la vivo, le llego a tu casa pa' que veas que moja en vivo. Baby, no sé qué me hiciste, que me envolviste y no dejo de pensar en ti, yeah. Baby, no sé, no sé qué me hiciste, que no dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti, yeah. Me envía fotos en Noah, yo le envío dos o tres en Noah, yo nunca la dejo Puyua, chingamos y nunca apaga la luz. Su corazón frío como un iglú, su cuerpo caliente es el diablo, dándole me canso, chingame tú, si no te endrógame en diablo. Estamos roleados, calor y frío, arrebatados, solo me río, me las apura esta calentura, me tiene de over con eso de frío. Son tantas las ganas que le sigo dándome, vengo seis veces y sigo chingando, son par de meses que llevo esperando, mirando tu foto y me te cuñeteando, yeah. La calentura no la aguanto, cuando me levanto, cojo el celular, mándame fotos en tu cuarto, quiero hacerte canto y te quiero dar. La calentura no la aguanto, y cuando me levanto.